Claro que sí, seguimos con la casa llena, porque así son las Navidades aquí en Casa con Telemundo. Nos encanta celebrarlas con la familia, en este caso, con las vecinas de la Mesa Caliente. ¡Qué alegría tenermas aquí! Gracias por invitarme. Yo estoy feliz. La comida, pues, más tarde. Ahora el aperitivo, el pancito. El pancito. No. Aquí esperando el arroz con el pancito. Y el vinito más tarde. Con los alimentos deliciosos de Puerto Rico. ¿Dónde están? Poco a poco, más tarde, ya lo sabes. Muy feliz de estar aquí en Casa con Telemundo. Gracias a todos. Feliz Navidad, felices fiestas. Y nos vemos a las 3 en la Mesa Caliente. Ah, pero espera un momentito. Vamos paso a paso, Verónica. Y comenzamos contigo, justamente, cómo celebras la Navidad, porque sé que tienes a tu familia aquí, que siempre la pasan delicioso. Este año, ¿cómo será? Este año será, pues, un poco diferente, porque perdimos a alguien que amamos mucho. Y entonces estamos en ese proceso como de recuperación de mi hermana, sobre todo, que perdió a su esposo. Entonces, creo que esta Navidad será como de abrazarnos mucho y estar todos juntos en familia, recuperando el corazón roto. De alguna manera. Claro que sí, es una fecha para eso. Justamente en tu caso, Alex, va a ser un año magnífico porque ya te casaste a nivel legal, pero este año va a tener bodorrio. Y por primera vez recibe a la suegra, al suegro, a medio mundo en la casa. A todo el mundo. No solamente tengo los nervios de la boda, pero también porque me toca ser host de la Navidad. Y a Diego se le ocurrió, ¿por qué no? Juntar a las dos familias y hacer un gran evento. Pero bueno, estoy nerviosa porque obviamente quiero hacerlo todo, quiero cocinar todo, quiero que todos la pasen tan felices. Tú vas a cocinar. ¿Vas a cocinar? Voy a hacer un pavo por primera vez en mi vida. ¡Ay, Dios mío! Lo voy a hacer yo, pero ahí he estado viendo videos de YouTube sin parar. Creo que ya tengo todo bajo la mano. Tengo una buena receta que después te la paso, la del pavito con bacon y con yuca y mofongo adentro. ¡Ay, Dios mío! Para que sorprenda a la familia mexicana. Eso es la sorpresa máxima. Claro. Que esta noche un pavo relleno de mofongo. ¡Ay, love it! Le quedaría divino. Le quedaría muy bien. En tu caso, Mirka, con tu mami, cuéntanos un poquito, y con tu hija también, háblanos sobre la Navidad en familia. Bueno, pues fíjate, nosotros en los últimos dos años estuvimos como en los encierros por el COVID. Claro. Especialmente por mi mamá, que bueno, que le dio un COVID, o sea, muy, muy fuerte. Entonces, pues siempre cuidándola a ella como prioridad. Así que este año, sí, vamos a estar en familia, vamos a estar juntos, ella, mi hija y yo y todo el resto de mi familia. Así que yo creo que siempre es importante reunirnos, contar nuestras bendiciones, darle gracias a Dios por todo. Y especialmente enfocarnos en lo que realmente significa la Navidad, que para nosotros es el nacimiento de Jesús. A mí me encanta la familia de Mirka porque son tres generaciones, literalmente, y son sumamente unidas. O sea, su mamá, no la he conocido todavía, pero su hija y ellas son como, decimos, esto de una manera un poquito así, pero uñimugre. Así decimos, o sea, esa es la manera, uñimugre, exactamente. Es que yo soy hija única y ella también, entonces siempre, o sea, mi mamá muchas veces nos confunde a nosotras. Me dice a mí Mirky, o a ella le dice Mirky, a mí me dice Alexa, Mirky, Alexa. O sea, se confunde todo, pero bueno. Me encanta. Estamos felices. ¿Y quién cocina en esa casa de tres? A mí me gusta, es la que me gusta cocinar. Ok, cocina Mirka, entonces. Mi mamá no le gusta a mi mamá. Pero vamos a dejarla, que diga en televisión que ella, ¿está bien? Yo sí le creo, porque me han pasado buenas recetas, de verdad que sí, es verdad. Sí, me encanta cocinar. Gigi, por tu parte, tiene la vecindad del Chavo, está toda la familia junta en el mismo neighborhood, háblame sobre eso. Me encanta, mi hija se mudó de donde vivía, ahora estamos cerquita y me encanta, yo siempre disfruto con la familia, es lo que más me gusta y este año pues sí, es muy especial, como todos los años son especiales, pero este me encanta porque en enero voy a ser abuela otra vez. Tres nietos, estoy súper súper contenta y bien agradecida, siempre agradezco primero la salud porque después de lo que le pasó a mi hija, siempre le agradecía, pero cuando pasan esas cosas como que uno toma más conciencia del valor que tiene, la salud, la familia y todos estos momentos que nos dan la oportunidad de justamente eso, ser como lo imposible para estar juntos. Siempre extrañamos algo en la fiesta, en tu caso, ¿qué extrañas? Pues yo extraño a mi mamá, siempre, porque mi mamá era la persona que hacía el arroz con gandules, yo aprendí a hacerlo cuando ella se mudó al cielo, ahí aprendí a hacerlo yo, pero ella pues yo quisiera que estuviera pues gozando, aunque estoy segura que lo goza desde el cielo, pero todas las, a mis hijos, a mis nietos, etcétera, pero nada, así es la vida y uno más que extrañar, yo creo que uno tiene que celebrar la vida de las personas que ya no están con nosotros. Me encanta, en tu caso, Verónica, te quiero preguntar sobre Costa Rica, ¿qué extrañas de la Navidad en Costa Rica? Bueno, todo. ¿Y en México también? Porque hace mucho, sí, porque más de la mitad de mi vida he vivido en México y entonces ya tengo esposo, hija mexicanos, entonces lo celebramos allá la mayoría de las veces, entonces creo que lo que más extraño es a mi abuela quizás, que todavía la tengo, gracias a Dios, tiene 92 años y es la madrasa de un gran matriarcado que tenemos en Costa Rica de mujeres fuertes, de mujeres luchonas y de trabajadoras, entonces quizás poder estar con ella más, eso es lo que extraño, pero somos cuatro mujeres en mi casa más mi mamá y todas las sobrinas que tengo, entonces yo creo que ahí vamos haciendo más grande este matriarcado. Sí, y todas cocinamos, ya para enfrentarla de una vez. Yo también, sí me encanta porque soy hija mayor, entonces me tocó muchísimo ayudarle a mi mamá en esas cosas y me enseñó, mi mamá me decía, haz tú al arroz mientras yo voy preparando al chiquillo para ir a la escuela y así, entonces aprendí a hacer de todo. Alex, en tu caso eres el vivo ejemplo de un inmigrante que vino a los Estados Unidos a cumplir realmente el sueño americano, pero te quiero preguntar porque sé que fueron muchos años de sacrificio, o sea, donde tú misma me decías, no tenía ni con qué comer, pero aquí estoy realmente, o sea, en la vida de estudiante, cuéntame, ver todos estos sueños materializados hoy día, mi Alisa. No, no, todavía no me la creo, el otro día estaba con Gigi platicando justamente del camino que he recorrido y se me salen las lágrimas porque de verdad que estoy bien orgullosa de lo que he logrado y de lo que he cumplido y yo estoy feliz, me acuerdo, te juro, hace como cinco años yo no tenía ni el trabajo de mis sueños, no tenía novio, tenía una tarjeta de crédito endeudada al mil, o sea, todo mal. Todo se puede. Y de repente todo empezó a salir bien y hoy tengo todo lo que he soñado, entonces... ¡Te amamos! ¡Te adoramos! Estamos muy orgullosos. Los sueños sí se cumplen, Alex, tú eres un ejemplo de eso. No, sí, no quería llorar porque eso me caracteriza. Pero de verdad que creo que todas las niñas que me ven y toda la gente que ha visto Mi Camino es como, llegué aquí como una productora de redes sociales y ahora tengo el show junto a Mirka de Llanos y Giselle Blondetti, Verónica Bastos y... Y te mereces todo, Alex, y ahora viene el Miss Universo, vienen cosas magníficas, estamos muy orgullosos de ti y sé que todo va a ser maravilloso. Viene un abrazo de tu gran familia de En Casa con Telejunto. Yo quiero decir algo, es que a la gente buena le pasan las cosas mal. Eso es verdad. Y eso no falla, nunca, la verdad. No solo eso, porque no solamente es la bondad, es la disciplina, las ganas de fregarse, porque, ah, cómo todos hemos pasado por un camino. Y Alex, a nosotros a mí me dan ganas de llorar cuando te veo llorar porque yo te he visto como la espuma poco a poco. Pero todo lo que estás logrando son pasos. Sí, lo que falta. Gracias a todas por estar aquí con nosotros en En Casa con Telemundo, sacar su ratito para compartir con nosotros. Gracias. 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 Gracias.